El venado de las Pampas es un sérvido nativo de tamaño mediano pequeño, endémico de las praderas y montes abiertos desde el río Colorado, en el norte de la Patagonia Argentina, hasta el Pantanal y el Cerrado de Brasil. En Argentina solo se encuentran cuatro poblaciones aisladas, en los bajos del Aguapey, en Corrientes, en los bajos Submeridionales, en Santa Fe, al sur de la provincia de San Luis y en la zona costera de la vía San Brombón, en Buenos Aires, donde su población total apenas supera los 1.500 ejemplares. Además, está siendo reintroducido en el Parque Nacional Iberá. ¿Por qué quedan solo cuatro poblaciones? De ser el mamífero por excelencia de las Pampas, poco a poco fue desapareciendo por las cacerías para enviar cueros a Europa. En la década de 1850 se exportaron más de 10 millones de cueros por aduana. Enfermedades como la aftosa, que introdujo el ganado vacuno, produjo estragos. El aparcelamiento de los campos con la introducción del alambrado dificultó sus desplazamientos. Y el poco respeto y desconocimiento que tenemos de nuestra fauna autóctona. El venado de las Pampas se alimenta preferentemente de pastos tiernos, incluyendo algunos frutos y legumbres silvestres. En los relatos de los viajeros se contaba que las manadas de venados eran tan grandes como la tucura en el trigal. Hoy se lo encuentra en pequeños grupos o en manadas no mayores a una docena de individuos. Con la llegada del mes de agosto empiezan las primeras apariciones. Sí, en pleno invierno, porque próximamente llegará la primavera, cuando la hembra tenga más requerimiento nutricional para dar mejor y mayor cantidad de leche, al tener mejores pastos. La alzada hasta la cruz es de 60 centímetros. Poseen dimorfismo sexual. Los machos tienen una cornamenta típica de 3 puntas y un peso en los adultos de 40 kilogramos. Las hembras no tienen cuernos y son un poco más pequeñas, con un peso de 30 kilogramos. El venado, además de los predadores naturales, tiene otros nuevos, como los perros, y otras especies competidoras por los recursos, como ciervos exóticos, chanchos y marrones y el ganado doméstico. En Uruguay y en algunas provincias argentinas está considerado monumento natural, con graves sanciones para su cazo o comercio. En todos los países que habita tienen algún tipo de protección. Su estado de conservación a nivel internacional es vulnerable. En Argentina está en peligro de extinción. En Argentina está en peligro de extinción.